bienvenidos a un nuevo vídeo de ometours donde ya saben que les espera otro méxico por descubrir queremos presentarles una tradición espectacular llena de vida de baile de mucha música de mucho brinco en el pueblo de sacualpan de amilpas en el estado de morelos como gran fiesta de pueblo ya saben que no puede faltar la música ya saben que no puede faltar la banda claro que no ya saben que no puede faltar el famoso torito que va a lanzar los cohetes para la terminación de la fiesta la mojiganga en sacualpan de amilpas es un evento que reúne a locales a gente de pueblos aledaños y a visitantes también un evento en el que uno va bailando al ritmo de la música que toca la banda en el que vas brincando al ritmo del salto del chinelo muy típico del estado de morelos un evento en el que vas conviviendo con amigos y familia tomando un trago y pasándotela pero también sintiendo ese calor que nos caracteriza a los mexicanos por recibir a alguien en nuestra casa compartir un momento agradable un momento en familia con amigos lleno de muchísima felicidad por eso es que no se pueden perder definitivamente este evento en el que también verán a esos grupos familiares o de amigos formando una comparsa que es pues este grupo donde se disfrazan o se visten de algún de algún personaje o de algún programa llevan siempre alguna temática de arte de caricaturas de bailes tradicionales de trajes típicos de méxico y esto pues es lo que le da muchísimo color a la mojiganga mientras la comparsa va bailando toda la gente se puede ir uniendo bailando en la comparsa que aún no más le parezca que aún no más le guste por los disfraces o los trajes o la cantidad de gente que van unidas ahí entonces esto es lo bonito de la mojiganga uno va disfrutando en las calles del pueblo hasta el centro y bueno pues definitivamente para terminar con conciertos con música tradicional música de banda y desde luego los fuegos artificiales que van a salir pues del torito vamos pues a disfrutar de la mojiganga estén pendientes de nuestras redes sociales porque pronto conocerán más información al respecto nos vemos en la próxima gente viajera en los recorridos por expuestos y también en otro vídeo más de ometour